Bien chicos, entonces vamos a resolver ahora el inciso C de la parte donde nos habíamos quedado. Entonces, toda esta cuestión ya la habíamos hecho. Sabemos que nos encontramos en un movimiento en caída libre acerca de la superficie terrestre, por ende esa expresión es válida. Luego el resto fue unas cuestiones de cálculo y algebra que discutí con ustedes. Bien, entonces tenemos que comenzar, ¿sí? Hasta el momento, yo conozco la posición para todo instante de tiempo de la partícula y conozco la velocidad para todo instante de tiempo de la partícula. ¿Y por qué no también ponerlo como dato? ¿Sí? Ya sabemos también del inciso B que esta es la trayectoria de la partícula, ¿no? Sabemos que la trayectoria de la partícula es una parábola con K hacia abajo. Todo eso deducimos y justificamos en los incisos anteriores. Entonces, tengo esto, tengo esto, y tengo la trayectoria, ¿por qué no? También es un dato. Y con todo esto a mí me gustaría saber cuál es la altura máxima. Bien, entonces, me gustaría leerlos a ustedes, chicos. Ideas. ¿Cómo harían ustedes para determinar la altura máxima teniendo todas estas cosas? Tenemos mucha información, pero hay que saber jugar con ella, ¿no? ¿Qué ideas tienen? Las leo en el chat. Ya saben que yo les he dicho una y otra vez que estas clases no se tratan de que ustedes me ven a mí resolver cosas, ¿no? Estas clases se tratan de tener un espacio enfocado y dedicado a discutir seriamente cuestiones de física que muchas veces no hacen en el colegio. Tal vez les sirva como inspiración si les hago unos alcances respecto a estos objetos que tenemos, ¿no? Cuando yo digo que tengo la posición para todo instante del tiempo, chicos, a lo que me refiero es que tengo un proceso, ¿sí? Ya he discutido bastante yo con ustedes la idea de las funciones, ¿no? Yo ya les había comentado a fondo que las funciones al final son objetos matemáticos que australidad de proceso. De manera que yo tengo un proceso que si yo le doy un instante en el tiempo, el proceso llamado posición me va a dar la posición de la partícula en ese instante de tiempo, ¿no? Y tengo otro proceso llamado velocidad, tal que si yo le doy un instante en el tiempo, ese proceso me va a devolver la velocidad de la partícula en dicho instante de tiempo. Entonces eso es algo bueno que ustedes entiendan. Ustedes tienen procesos. Y esos procesos no van a hacer nada a no ser que ustedes les den instantes en el tiempo. A no ser que ustedes los alimenten con instantes en el tiempo. Y también tenemos como información del inciso B, ¿no? Que la trayectoria de la partícula es una paraguola con k hacia abajo. Eso también es útil si lo saben utilizar. Entonces los leo en el chat, chicos. Ideas. ¿Cómo harían ustedes para determinar la altura máxima? Y a esta altura máxima yo tomé la decisión de ponerle el nombre H. No es necesario, pero sí, me parece buena idea ponerle un nombre a la altura máxima. Así que yo le coloco el nombre de H mayúscula. Los leo, los leo en el chat, chicos. Ideas. ¿Cómo harían para determinar la altura máxima? Esto es lo más importante. Ajá. Ya estamos teniendo ideas interesantes. ¿Cómo harían para determinar la altura máxima? Uno de sus compañeros me dice darle valores del tiempo hasta llegar a una velocidad cero. Creo que entiendo a lo que te refieres, pero hay un tema, ¿no? Que sea un poco más preciso con tus palabras, porque en ningún punto de la trayectoria, ¿sí? Y quiero que te des cuenta de esto. En ningún punto de la trayectoria la velocidad es cero. Ah, creo que puedes mejorar eso de ahí. Entiendo a lo que te refieres, pero tienes que ser un poco más preciso. Eso de que la velocidad es cero, está muy crudo, ¿no? Entiendo a qué te refieres, pero tienes que ser más explícito. La componente vertical de la velocidad. Así es. O la coordenada y de la velocidad. Así es. Bien, entonces, tenemos una idea interesante, ¿no? Tenemos una idea muy, muy interesante, ¿no? Uno de sus compañeros me dice que la altura máxima que a mí tanto me interesa determinar sucede justo en el mismo momento que la componente vertical de la velocidad de cero. Eso está muy bien. Eso está muy bien porque lo que está haciendo su compañero es transformar el objetivo que él tiene en función a las cosas que tiene. Y eso está genial porque eso es lo que hace un profesional, chicos. Bien, entonces, su compañero, por la geometría, por el dato que tiene que la trayectoria es una parábola y por los principios del curso, en particular él está usando el principio del curso que dice que la velocidad es tangente de la trayectoria, y ya sabe que en el máximo la componente vertical de la velocidad tiene que ser cero. Y sabe que en ese mismo instante de tiempo la altura va a ser máxima. Entonces, si él halla el instante de tiempo, llamémosle T', en el cual la componente vertical de la velocidad es cero, ese mismo instante de tiempo, al momento de alimentar a la posición, nos va a dar como resultado un cierto número en la componente X y en la componente Y nos va a dar la altura máxima que estamos buscando. Esa es la idea que me ha comunicado su compañero y es una muy buena idea y lo voy a hacer. Está muy bueno. Bien, a ver, otro detalle es el hecho de que, antes de ejecutar, antes de implementar la idea, algo que quisiera discutir con ustedes es este punto, ¿no? De que en la altura máxima, la componente vertical de la velocidad tiene que ser cero. Su compañero lo ha hecho a partir del gráfico y a partir del principio de que la velocidad es tangente a la trayectoria y eso me parece muy bien. Su compañero está demostrando tener una buena intuición geométrica y está demostrando que sabe aplicar los principios del curso en función a los objetivos que tiene y eso está muy bien. Sin embargo, mi rol como profesor es un poco darles perspectivas, y me gustaría convencerlos de que esta no es la única manera de justificar de que en la altura máxima la componente vertical de la velocidad tiene que ser cero. Yo les puedo dar otro argumento. Y el argumento que les puedo dar es razonando por el absurdo. Mi razonamiento favorito por el absurdo. A ver, piensen conmigo, chicos. Nos encontramos en la altura máxima. Ok, profesor. Ya, ya nos encontramos en la altura máxima. ¿Qué pasaría si la componente vertical de la velocidad en la altura máxima fuese positiva? Ah, profesor, lo que ocurriría es que la partícula está subiendo. Pero, profesor, eso no puede pasar. Si la partícula está subiendo, eso significa que hay una altura más grande que la máxima. Contradicción. No puede haber una altura más grande que la máxima. Entonces es imposible que la componente vertical de la velocidad sea positiva. ¿Y qué pasa con el otro, profe? Ah, vamos a ver. ¿Qué pasa si la componente vertical de la velocidad es negativa? Ah, ya, profe. Si la componente vertical de la velocidad es negativa, eso significa que la partícula está bajando. Profesor, si la partícula está bajando, eso quiere decir que viene de una altura que es mayor que la máxima. Y eso es imposible, pues. Eso es contradicción. No puede existir una altura más grande que la máxima. Entonces es imposible que la componente vertical de la velocidad sea negativa. Profesor, si la componente vertical de la velocidad no puede ser positiva y no puede ser negativa, entonces no le queda de otra que valer cero. Eso es algo que yo les había comentado mucho a ustedes, ¿no? Dos cosas yo les había comentado mucho a ustedes. Que siempre la moraleja, al usar el principio de contradicción o razonamiento por contradicción, por el absurdo, como le quieran decir, es este, ¿no? Que yo no hago cálculos. Cuando uno razona por el absurdo, normalmente uno no hace cálculos, uno no hace grandes cosas. Uno lo que hace es llegar a la conclusión que quiere, mostrando que no queda de otra que sucedan las cosas así. En este caso, por ejemplo, yo les estoy probando, por el absurdo, que la componente vertical de la velocidad tiene que ser cero porque no le queda de otra. Porque si fuese positiva llegamos a un absurdo y porque si fuese negativa llegamos a un absurdo. Ese es un punto que yo les había comentado ya sobre este razonamiento. Y el otro aspecto que yo les había comentado es que por algún motivo la mayoría de estudiantes se cuadriculan y no les gusta razonar por el absurdo en física o en química o en cualquier otra ciencia. Y eso es, a mi manera de ver, jóvenes, eso es muy limitado. Porque el razonamiento es el razonamiento. Hay personas que se cuadriculan y solamente usan estas técnicas en matemática y en física, ya no hacen la conexión. A mi manera de ver, jóvenes, eso es muy limitado. El razonamiento es el razonamiento y ya sea que ustedes se encuentren en filosofía, física, química, economía. Ustedes tienen la libertad total de usar esas herramientas, ¿no? Todo lo que ustedes aprenden sirve, pero tienen que ser lo suficientemente audaces e ingeniosos para aplicar bien esas herramientas. Bien, entonces hasta aquí, jóvenes, ¿se ha entendido la explicación? ¿Se ha entendido las ideas y lo que vamos a implementar? Los leo en el chat. ¿O hay alguna duda? Mientras que voy borrando. Bien, entonces, como nos había dicho su compañero, ahora nosotros estamos interesados en el instante del tiempo que va a hacer que la altura sea máxima. Y además, en ese mismo instante de tiempo sabemos que la componente vertical es la velocidad de cero. Entonces eso hacemos, ¿no? Nosotros tenemos la velocidad para todo instante de tiempo, que está dada por esa expresión, y nosotros queremos ahora que la componente vertical sea cero. ¿En qué instante de tiempo se llevará a cabo eso? En este, ¿no? Simplemente hay que despejar y obtenemos la siguiente expresión. V sub cero, seno de teta sobre g. Y ese tiempo, ese instante de tiempo en el cual la componente vertical de la velocidad de cero, jóvenes, tiene el nombre de tiempo de subida. Y creo yo que el nombre de tiempo de subida le hace justicia, ¿no? A lo que significa. Es bastante natural, creo yo, llamarle tiempo de subida al tiempo en el cual la partícula se encuentra en el punto máximo de su subida. Suena redundante, pero de hecho tiene sentido y es muy cómodo poner nombres sencillos, ideas sencillas. Bien, entonces, continuando. Ahora lo que tenemos que hacer es introducir ese valor en el tiempo, en la componente vertical de la posición para todo instante de tiempo que tenemos, ¿no? Lógicamente, esto de acá va a resultar en un número que no me interesa. Yo estoy enfocado simplemente en este número que va a resultar ser la altura máxima. Y reemplazando, tendríamos que la altura máxima sería eso, ¿no? Sería v sub cero, seno teta, por el tiempo de subida. Le hemos puesto un rótulo a ese instante de tiempo. Tiene todo el sentido del mundo. Y continuando desarrollando el álgebra ahí, chicos, si ustedes, ¿cómo le llaman a eso? Homogenizar, creo, ¿no? Si ustedes homogenizan y resuelvan algebraicamente van a obtener ese resultado, ¿no? Que la altura máxima es la componente vertical de la rapidez elevada del cuadrado sobre dos veces la gravedad. Eso de ahí vendría a ser la altura máxima. Bien, chicos. Hasta este punto, ¿alguna pregunta? Los leo en el chat. ¿Hay preguntas o no hay preguntas? ¿Hay preguntas o no hay preguntas? Bueno, parece que no hay preguntas, así que vamos a continuar. Bien, ahora... Ahora lo que vamos a querer, chicos, es seguir desarrollando el ejercicio. Y eso significa que ahora tenemos que buscar el alcance horizontal máximo, ¿no? De la parábola. Ese alcance horizontal máximo, nuevamente, le estoy poniendo un nombre, le estoy llamando R. No es necesario ponerle nombre a las cosas, pero en este caso yo creo que ayuda un poco ponerle nombre a mi objetivo. Entonces, ahora les pregunto a ustedes, ¿cómo harían para hallar ese alcance horizontal máximo? Vamos. Los leo. ¿Cómo harían para hallar ese alcance horizontal máximo? Espero se vayan convenciendo que más importante, chicos, que aprenderse las fórmulas de cinemática es que ustedes entiendan el razonamiento, ¿no? Me han dicho algo muy interesante. interesante en el chat. Uno de sus compañeros me dice que ya dispone del tiempo en el cual la altura es máxima. Entonces él está seguro de que si multiplica ese tiempo por 2 y reemplaza ese valor en el tiempo para la posición, eso va a resultar en el alcance máximo. Mi pregunta es, ¿por qué tiene que ser cierto eso? ¿Cómo estás tan seguro de que al multiplicar ese instante de tiempo que hemos calculado por 2, vas a terminar hallando, o sea, vas a terminar en el instante de tiempo en el cual el movimiento terminó porque la partícula ya está en el suelo? ¿Cómo estás tan seguro de eso? ¿Qué principio respalda esa afirmación que estás haciendo? A ver... Ah, ok, ok. Su compañero hace una observación interesante. Qué fea parábola. Ya, esta está un poco más decente. Alucinen que es una parábola. A ver, su compañero me dice que él está seguro de que esa simetría se va a producir porque la parábola es como un espejo. Sí, es verdad, yo les había dicho eso. Yo les había dicho de que la parábola es como un espejo. Pero, o sea, la parábola es como un espejo en el sentido de que este brazo va a ser el reflejo a través de este eje que tiene un nombre, solo que ahora no me acuerdo, pero tiene un nombre este eje. Y bueno, yo les había contado esa propiedad, ¿no? De que esta parábola, este brazo de parábola, mejor dicho, al momento de reflejarla a través de este eje, va a terminar conduciéndolos a la otra mitad de la parábola. Y pueden hacer esta reflexión, tanto izquierda-derecha, como derecha-izquierda. Ah, pero esa simetría, esa simetría que concierne al espacio, yo no entiendo qué relación tiene con el tiempo. A ver, me han seguido escribiendo. Ah, la partícula con ahora. Cae el record del mismo tiempo. La partícula, cuando cae, recorre al mismo tiempo y la misma distancia. Ok. Ok. Ok, ok. Entiendo un poco lo que su compañero me está diciendo, ¿no? Lo que su compañero me está diciendo ahora es que... Pero, profesor, si bien es cierto que estamos analizando un movimiento compuesto en dos dimensiones, al final, profesor, el movimiento se comporta de manera independiente a lo largo de cada eje. Así que, yo puedo pensar que la partícula se mueve con velocidad constante a lo largo del eje X y que se mueve con aceleración constante a lo largo del eje Y. Y en ese sentido, profesor, la partícula va a recorrer el mismo tiempo que le hemos llamado tiempo de subida al tiempo que le tomaría bajar para realizar el mismo recorrido. Sí, eso es verdad. Es verdad de que ustedes pueden tratar a los movimientos como si fuesen independientes. Y es verdadera esa propiedad que ustedes dan, o mejor dicho, que su compañero me ha dado, acerca de que cuando tienes un movimiento con aceleración constante, ¿no? Y tú tomas el tiempo de vuelo, va a dar la gran coincidencia de que el tiempo de subida va a ser igual al tiempo de bajada. Eso es verdad. Pero me gustaría que tomen conciencia de eso. O sea, a mí me gustaría, a la persona que me ha explicado todo esto, me gustaría que tome conciencia de esas cosas, ¿no? Me gustaría que tome conciencia de que una simetría en el espacio no implica necesariamente una simetría en el tiempo. Y me gustaría que entienda de que su argumento está respaldado en el hecho de que el movimiento en el plano o en el espacio resulta ser una combinación de movimientos independientes a lo largo de cada eje. De manera que, en este caso, ¿no? El movimiento a lo largo del eje X es constante, es a velocidad constante. Mientras que el movimiento a lo largo del eje Y es un movimiento con aceleración constante. Y los movimientos con aceleración constante, es verdad, ustedes lo pueden demostrar a mano, el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Pero eso solo es cierto en movimientos con aceleración constante. Si el movimiento no fuese con aceleración constante, esto no tendría que ser cierto. No estoy discutiendo lo que me están diciendo. Lo único que yo estoy discutiendo es que ya les he dicho, a mí me gusta darles perspectivas. Por ejemplo, si ustedes consideran un movimiento, un tiro de proyectiles, ahí está, la misma cosa, un tiro de proyectiles, pero esta vez toman en cuenta la resistencia con el aire. Y esta vez toman en cuenta la resistencia con el aire. De manera que, digamos, el aire ofrezca una resistencia a la partícula proporcional a la velocidad a la cual se mueve la partícula. Ya se deja de cumplir eso de que el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Por ejemplo. De hecho, el tiempo de bajada sería más largo que el tiempo de subida. ¿Y eso a qué se debe? Eso se debe a que te moví el panorama. Eso se debe a que ya no te estás moviendo con aceleración constante, sino que la aceleración de hecho varía punto a punto en el tiempo, en el tramo inicial del viaje. Pero está muy bien. O sea, si ustedes son conscientes de que en un movimiento con aceleración constante, el tiempo de subida y el tiempo de bajada son iguales, y saben implementar eso, este movimiento más complicado, porque saben que no es otra cosa que una combinación de movimientos independientes que han sido combinados con coordenada a coordenada, pueden utilizar el resultado. Yo no tengo ningún problema. Pero sean conscientes de esas cosas. Eso es algo que yo siempre les voy a reclamar. Bueno, el camino que yo elegí es que, creo yo, una manera un poco más natural de verlo, si yo no sé a priorito de este asunto del tiempo de subida y el tiempo de bajada, es que en el instante de tiempo T2', para el cual la partícula alcanza el alcance horizontal máximo que he llamado R, va a coincidir con el instante de tiempo en el cual la altura es cero, y no es la posición inicial, por supuesto. Porque en todo el recorrido de la partícula, sí chicos, en todo el recorrido de la partícula, me gustaría que se convenzan de que hay dos puntos en el espacio que tienen altura cero, la posición inicial y la posición final. La posición inicial, por supuesto, es la posición que voy a descartar. ¿Y por qué la voy a descartar? ¿Por algún principio matemático, físico? No chicos, la voy a descartar por sentido común. Esta no es la posición que estoy buscando, tan simple como es. Bien, entonces tenemos la posición para tu instante de tiempo, que está dada por esa expresión de ahí. Y a mí me interesa el instante de tiempo que hace que la segunda coordenada sea cero, y yo sé que en ese mismo instante de tiempo el alcance horizontal va a ser R. Bien, entonces factorizando la expresión de la derecha y volándola a cero, yo sé que solo hay dos valores en el tiempo que cumplen con este objetivo, ¿no? El valor de cero y el valor en el cual este factor es igual a cero. Pero el valor en el cual este señor es cero, yo me doy cuenta que coincide con la posición inicial de la partícula. Entonces descarto esta posibilidad y me quedo con esa posibilidad. Nuevamente, ¿por qué hago eso? ¿Por algún principio matemático, algún teorema, alguna ley física? No, es puro sentido común. Y les aconsejo que lo utilicen bastante. Bien, entonces, me quedo con el segundo factor, que despejando es dos veces V sub cero sena de teta g. Y ahí se hace evidente la observación que hizo su compañero, ¿no? Ese de ahí es el tiempo de viaje, algunos libros lo llaman, o el tiempo de vuelo total. Y, además, hemos visto, ¿no? Se los coloco como nota ahí, como el tiempo de vuelo es el doble del tiempo de subida, podemos concluir que el tiempo de subida y de bajadas son iguales. Pero mucho ojo a esta nota, chicos. Esto de acá es un milagro debido a que el movimiento se da con aceleración constante. Si la aceleración no es constante, esto no tiene por qué ser verdad. Y, de hecho, yo les he colocado un caso en donde si ustedes consideran la resistencia con el aire, de hecho, esto deja de ser cierto. Bien. Entonces, el alcance ya está, ¿no? No hay mucho misterio. Simplemente sería V sub cero coseno teta por el instante de tiempo en el cual tenemos toda la seguridad de que la partícula va a alcanzar el alcance horizontal máximo. Bien. Entonces, continuando, tendríamos eso de ahí. Y hay una identidad y una métrica que me permite simplificar más esta cuestión, ¿no? Dos seno teta coseno teta sé que es igual a seno de dos teta. Bien. Entonces, ese sería el alcance que logra la partícula en el tiro de proyectiles. Y acá me gustaría hacer hincapié en un par de cosas que se los coloco a manera de nota. A ver, en primer lugar, chicos, para la misma rapidez inicial, un ángulo de 45 grados maximiza el alcance. ¿Eso de ahí es cierto? ¿De dónde saco esa conclusión? Esa conclusión la saco de la expresión que acabamos de deducir, chicos. Miren. Esta expresión me da el alcance horizontal máximo para cualquier rapidez inicial a la cual yo lanzo mi partícula y para cualquier ángulo de inclinación que haga mi partícula con la horizontal. Entonces, esto en particular cubre una serie de experimentos que yo puedo hacer, ¿no? ¿A qué se refiere, profesor? Me refiero a que yo podría hacer la siguiente serie de experimentos, ¿no? Yo podría hacer el experimento de lanzar mi partícula con la misma rapidez inicial, sí chicos, con la misma rapidez inicial pero a distintos ángulos. Yo podría hacer ese experimento y ese experimento está cubierto por mi teoría porque mi teoría de hecho cubre algo mucho más general que eso, ¿no? Mi teoría cubre el alcance horizontal máximo para cualquier valor de la rapidez y para cualquier inclinación. En particular va a cubrir el caso que estoy estudiando ahora que es mantener este señor constante y variar el ángulo. Bien. Se dan cuenta, ¿no? Espero ahora se den cuenta lo poderoso que es trabajar con parámetros. Trabajar con parámetros nos permite hacer también esta clase de análisis. Bien, entonces si yo lanzo mi partícula con la misma rapidez y lo único que hago es variar el ángulo inicial con el cual lanzo mi partícula, evidentemente cada uno de estos tiros va a dar, ¿no? Va a dar una distinta parábola, una distinta trayectoria. La pregunta es ¿cuál de todos esos ángulos con el cual yo puedo disparar mi partícula va a hacer que el alcance horizontal sea el máximo posible? Bueno, de esta expresión chicos tenemos un número elevado al cuadrado que está fijo desde el momento que yo les expliqué este experimento espero que esté claro que v sub cero está fijo si v sub cero está fijo en particular ese número elevado al cuadrado está fijo g está fijo por supuesto porque es una constante es la aceleración debida a la gravedad lo único que está variando es el teta el teta va a ser variar al 2 teta y el 2 teta va a ser variar al seno de 2 teta pero hay un detalle que por mucho que varíe el teta por mucho que el teta haga variar al seno de 2 teta yo sé por trigonometría que el seno de lo que sea el seno de lo que sea está obligado está confinado a vivir entre menos 1 y 1 entonces el valor máximo que podría obtener mi alcance es aquel valor en el cual el seno toma el valor de 1 y eso cuando va a pasar cuando el seno de un ángulo es igual a 1 el seno de un ángulo es igual a 1 cuando es el seno de 90 y que tiene que pasar para que el argumento sea igual a 90 lo que tiene que pasar para que el argumento sea igual a 90 es que 2 teta sea igual a 90 y cuando ocurre que 2 teta sea igual a 90 cuando teta sea igual a 45 y de ahí es de donde nace la nota o la observación para la misma rapidez inicial un ángulo de 45 grados maximiza el alcance bien esa es una nota la otra nota que les quería dejar es que nuevamente ¿no? para la misma rapidez inicial ángulos complementarios ofrecen el mismo alcance y para que se den cuenta de eso lo que yo quiero es que dejen de mirar acá y que miren acá miren acá chicos quiero que miren acá a ver entonces ahora hago otro experimento ¿no? ahora el experimento que yo hago es mejor dicho el experimento que hago ahora es el mismo que les había mostrado ¿no? tengo la rapidez inicial constante y lo único que hago es variar el ángulo con el cual disparo bien entonces como v sub 0 va a ser constante elevarlo al cuadrado va a ser constante 2 es constante g es constante lo único que está variando es el ángulo teta y ese ángulo teta que está variando lógicamente va a ser que sena de teta varí y que cosena de teta varí sin embargo hay una propiedad importante que tienen los ángulos complementarios que ustedes tienen que recordar ¿no? si yo mido el alcance para un cierto ángulo teta me va a dar un determinado r ¿no? ese ángulo teta me va a dar un determinado r dada por esta expresión ya está ¿y qué pasa si ahora yo intento con 90 menos teta? porque eso es lo que significa ser el complementario el complementario de teta es 90 menos teta bueno 90 menos teta va a ofrecer también otro alcance ¿no? pero ese alcance ¿será el mismo que el que ya calculé? sí ese alcance va a ser el mismo que el que ya calculaste ¿sabes por qué? porque estos términos van a ser iguales obvio profesor que van a ser iguales porque son constantes pero ¿cómo está tan seguro que este producto también va a ser el mismo? yo estoy seguro que ese producto va a ser el mismo porque seno de 90 menos teta es igual a coseno de teta y coseno de la misma cosa 90 menos teta es igual a seno de teta como seno de 90 menos teta y coseno de 90 menos teta es lo mismo que coseno de teta por seno de teta entonces el alcance generado por ese ángulo de lanzamiento también va a ser igual a r y es por eso que les coloco ahí la segunda nota para la misma rapidez inicial ángulos complementarios ofrecen el mismo alcance bien chicos nos queda muy poco tiempo para que se nos acabe esta sesión así que voy a cerrarla y voy a iniciar una nueva la segunda nota